Dios te bendiga, pueblo de Dios y amigo que me escuchas, que Adonai el Señor te pueda bendecir a través de su palabra de ánimo en este maravilloso día. Qué hermoso es tener la paz de Dios en nuestros corazones, no la paz que da el mundo cuando tenemos las cosas materiales, no, qué bonito cuando Él la entregó a nosotros y no para quitarla, sino que permanezca con nosotros. ¿Quién es la paz? Jesús, Emanuel, Dios, el que está dentro de nosotros. Esa paz perdura por toda la vida. La paz de Cristo, la Biblia nos dice en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuántos hombres y mujeres están turbados, su mente, su corazón, su alma, sus emociones, su sentimiento, sus pensamientos están turbados? ¿Por qué? Porque lo contrario de la paz es, mire, violencia. Lo contrario de la paz es guerra. Lo contrario de la paz es tristeza. Lo contrario, hay muchos sinónimos que podemos decir, una gran lista. Pero mire, no tengas miedo, no se turbe tu corazón. Cuando uno tiene paz de Dios, puede, mire, derrumbarse lo que se derrumbe. Y Dios mantiene esa paz en nosotros. Qué bueno es tener la paz de Dios. Acuérdate que dos palabras, la paz os dejo, dice, mi paz os doy. ¿Cuál paz es la que usted tiene? La que Él te entregó, la tiene ahí en tu corazón. Tu corazón tiene esa paz. Nunca se te va a ir si tú tomas una decisión de decir no al miedo, no al terror, no a la turbación de tu vida. No, que no te venga a confundir el enemigo. Usted como hija e hijo de Dios, manténgase firme con la paz de Dios. Cuando tenemos paz, podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando tenemos la paz de Dios, podemos tomar buenas decisiones. Cuando tenemos la paz de Dios, podemos hablar nosotros de Él, aquel que no tiene paz. Padre celestial, yo clamo por todos aquellos que no te conocen en el nombre de Jesús. Y usted valientemente que no le conoce, dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti, pero hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias por salvarme. No se te olvide, iglesia. Maranata. Cristo viene. Recibe la paz de Dios. Chalón, chalón.